Acá se viene el tiro de Quina para Deportivo Valdonado Va a colocar la pelota sobre el arco de la tribuna Julio Suiza, la van a ir atentos, viene Mauricio en el centro El golpe de cabeza, GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Deportivo Valdonado Varela Con el golpe de cabeza, el anticipo A los 34 minutos, Deportivo era merecedor De pasar a ganar el partido Fue el que propuso más y jugó mejor A lo largo del encuentro en Maldonado ¿Y qué tiene este equipo de Maldonado? Que a los grandes le hace la vida imposible Ahora Deportivo le gana Nacional y le complica la vida Se terminó la hora del perdón Se terminó Lo puso el fin Varela Con el cabezazo, ganándole a Polenta Y cruzándola para que no llegue Martín Rodríguez que hace segundo no va, saca un tiro libre Peligroso, pero el tiro esquina Al fin, para Deportivo Maldonado Llega el premio de haber sido El conjunto que mejor propuso El que más quiso El que venía perdonando Se terminó el partido del perdón Y Deportivo Maldonado Se pone en ventaja Le está ganando bien Con justicia Nacional Lo está haciendo despedirse del campeonato Es el primero de Varela en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País ¡Gracias! 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 ¡Gracias!